Se está desarrollando una actividad en conjunto con el IPPB, en el cual se puede reescriturar gratuitamente, se puede acceder al cambio de titularidad, se puede terminar de pagar la vivienda y otras consultas que también están haciendo los vecinos en el barrio Guido. Sabemos que es muy importante para todos los vecinos poder acceder a la escritura gratuita, así que se han acercado muchísimos a consultar, a preguntar y a sacarse todas las dudas, ya que lo que quiere el vecino es tenerle la titularidad de la vivienda. Bueno, justamente me imagino que ha sido una demanda este espacio donde vienen muchos vecinos y vecinas de tener la posibilidad de traer al IPPB aquí. Así es, bueno, estuvimos articulando con el IPPB, entonces se vio la posibilidad de traerlo al barrio, para que el vecino pueda acceder, que por ahí, por algún tema que se trabaja y demás, por el horario, entonces es más cercano en el barrio. Así que, bueno, sí, muy amablemente accedieron. Hoy son seis personas las que están atendiendo en el IPPB. Según la consulta, van pasando por la oficina. Y bueno, como vos ves, la verdad que la gente respondió muy bien y viene a evacuar todas las dudas en cuanto a su vivienda. Ailo, me lo comentabas que la idea es, bueno, la gente del IPPB tiene ganas de seguir recorriendo otros barrios. Así es, por lo que nos comentaba el titular del IPPB, Otero, van a continuar por el barrio Inalauquen y después las 1016 viviendas.